¡Hola chicas! Bienvenidos al canal Pues bueno, os voy a hacer productos terminados Que últimamente se me acumulan mucho Tengo bastantes vídeos de productos terminados Que se gastan No sé lo que hago, que gasto todo Se gastan enseguida Bueno, lo primero así que más o menos tengo gastado Es el champú este de 3M Que es el liso Esto es de 900 mililitros Y un champú de 3M Y bueno, lo uso bastante Yo creo que igual me ha durado 5 meses, medio año Suelo tener bastante champú, 6 o 7 Me gusta tener varios Y bueno, está muy bien Me gusta bastante Y siempre que lo vea sin oferta en algún pack Lo vuelvo a comprar, está bastante bien Y me gusta bastante Aunque mi pelo ya es liso Pero bueno, lo he dejado muy bien Y bueno, como lo he abierto por la mitad Porque ya lo gastaré esta noche o mañana Para lavarme el pelo Pues así blanquito, así para que lo veáis Y ya voy a gastar esto que queda aquí ¿Qué más, qué más? Bueno, hablando de cabellos He terminado ya el pack este de 2 meses de Inneo Que es para evitar que caiga tanto el cabello Y para tener más masa capilar Que lo compré en PharmaPromo Está muy bien Tiene muy buenos precios PharmaPromo PharmaPromo Tiene muy buenos precios Muy buenas ofertas Y me parece que me compré el pack este A finales de agosto Por 34 o algo así Más o menos Y he notado que se me cae menos el cabello Lo veo más fuerte No sé Está muy bien Aunque no obstante Preguntad mejor a vuestro médico A ver si os viene bien Yo le pregunté Digo, no sé que tenga alguna alergia Alguna cosa Pero yo le pregunté a mi médico Y me dijo que sin ningún problema Puedo utilizarlas Pero no obstante Vosotras preguntad a vuestros médicos Por si acaso y eso Pero a mí me han ido muy muy bien Se me cae menos Bueno, como estuve de viaje Terminé estas toallitas Hidra desmaquillantes de rostro y ojos Aunque yo las utilizo solo para el rostro Y cuando me voy de viajes Que son las nuevas de Les Cosmetics De Carrefour Me parece que son igual que las de antes Y están muy bien Vienen 30 toallitas Y son las únicas Que no me irritan el rostro No escuecen Además tengo muy sensible el rostro Y he terminado el bifásico Que he volvido de Carrefour Les Cosmetics Está muy bien Solo cuesta 2 euros Y viene de 150 mililitros Que tengo aquí el otro bote Vale, está así bifásico Y lo agitas Y bueno, es una maravilla Es mejor que el de Mercadona Porque a mí el de Mercadona Me escocía los ojos O sea, uno utiliza el de Mercadona Y le escocía los ojos Me interesa su opinión Porque es que a mí me escocía el ojo Me ardía Parecía que estaba ahí Yo que sé Me ardía mucho el ojo Bueno Terminé este gel de Leochitin De Verbena Que es el que me llevé a París Y me he quedado un poquito Y ya lo he ido terminando Huele muy bien Es un olor No es como a limón Pero no sé Muy bueno un olor Este Verbena Y sin duda Compré alguno más Para cuando me vaya de viaje En Leochitin Está muy bien el olor Me gusta muchísimo Aunque yo normalmente Suelo utilizar Los de glicerina Porque tengo la piel Muy muy sensible Bueno He terminado el esfoliante Este me compré en verano En las rebajas En H&M Me costó un euro Este Pure Bloom O algo así Pues venían 200 mililitros Me costó un euro Y olía como a chuchería No está nada mal Me gustan Aunque voy a probar El nuevo que han sacado De Carrefour Es así marroncito Es granulito Es vale tres y poco Y tiene muy buena pinta Voy a comprarme ese Luego he terminado Otra muestra De la crema Esta Light De Acuapolina Active De Eucerin Está muy bien Y tengo en mente Comprarla Esta de aquí He terminado Esta crema Que me ha costado La vida No enfoca He terminado esta crema Que me ha costado Un montón Acabarla Esta de Garnier Porque hidrata En exceso Es que Hidrata en exceso Yo tengo la piel seca Pero es que esto Me sacaba como grasa O sea Hidrata en exceso Yo no me gusta Me ha costado Bastante terminar Y aún así Queda un poquillo Es que la junté Con maquillaje Con maquillaje Me queda oscuro Bueno Y aún así queda un poco Pero No me gusta Porque es que me saca Como grasa Hidrata en exceso Pero igual A otra persona Le va bien Pero bueno Yo no la volví a comprar La juntaba Con la base Maquillaje Dermablend Que es una base Muy cubriente La juntaba con esa Para aclarar el tono De la base Porque me queda oscuro Es del año pasado Esa base Que estaba más morena Al intento no tomar el sol Porque es mejor Para mi piel Porque la tengo muy sensible Y eso Pero que no la volveré a comprar Porque no He terminado Mi Aquaporin Active Que me ha dado Muchísima pena Que es la hidratante Esta de Uy que se me cae De Eucerin Vale Que viene en 40 mililitros Me vino en un pack Que venía a regalar El contorno de ojos Que ya casi lo tengo acabado Está muy bien Me hidrataba bastante Porque es la Rich La enriquecida Pero compraré Seguramente la Light Que es menos enriquecida Porque ahora como me salen así Granitos y eso Pero sigo teniendo la piel seca Está muy bien Yo la recomiendo Para Cuando hiciste Es bastante hidratación En el rostro He terminado Este maquillaje Soft Mousse De ese Que es el 03 Matte Honey Me queda Oscurillo Pero bueno Lo he ido acabando Y me lo aplicaba Con Esta Mofeta de Abamar Y es que va genial Ya os pondré el nombre Por ahí de la mofeta Esta Me lo aplicaba Con esto Es una maravilla Para tenerse El maquillaje Este mousse O coloretes así En crema Está muy bien He terminado El pintado Este de Kiko Que es el 211 Es un rosita claro Que lo utilizaba Para cuando me hacía La manicura francesa A ver si enfoca Este de aquí Y bueno Lo tengo hace No sé Un año y pico Dos o algo así Este aquí Está muy bien Volveré a comprar Algún que otro No sé si este mismo O uno que hay así Como beige También para la manicura Que es así Más marroncito Está muy bien Los pintado Un asético Y he terminado Esta De Aven Que es la Clannanska Que es una crema Que saco mucho Este es un formato Muestra Pero es una crema Hidratante Así Esfoliante Para cuando tengo Granitos Que ahora tengo Por ahí Que no se me van Ni a tiros Y me ha ayudado Mucho Porque últimamente Me están saliendo Granitos Y todo ya lo llevo Mejor Y bueno La recomiendo Para eso Para piles Con tendencia Azneka Que a mi Ya se me está yendo Pero Hace unos días La cara Que parecía un poema Y luego He terminado El tratamiento Este de noche De Kiko Para las pestañas Me ha gustado mucho Cuando lo vuelvan A poner fuerte Me lo voy a comprar Si o si Porque he notado Que es que me las ha alargado Las pestañas Bueno La llevo postizas Pero me las ha alargado Bastante Es que es una maravilla Sinceramente Es que me he quedado Sin palabras El tratamiento De día No me gusta Porque es una máscara Negra normal Pero este es una maravilla De verdad Es así Un líquido transparente Y es que está genial Una maravilla De verdad Os lo recomiendo He oído a algunas personas Que no le ha funcionado Pero a mi sí O sea Me han crecido más Las pestañas Y bueno Esta máscara Es que la tengo Que me encanta La Ultra Tech De Kiko Unas pestañas Os deja Negras 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 Separadas Bien definidas El cupillón así Bueno Es una maravilla De verdad Me la he vuelto a comprar Y es que me encanta Esta de aquí Y bueno Estos son mis productitos Terminados Espero no haberlos aburrido Porque es que tengo Un montón de productos Terminados Y bueno Me interesa mucho Vuestra opinión Si habéis probado algo Me recomendáis alguna cosilla Y tengo en mente Comprarme los Metroitos de Guerlain Que me apetecen Y también Si me interesan Algunos polvos así Joss Que se me está abriendo el flequillo Algunos polvos Compactos Aunque me dijo 28 Curry Un besito amor Que me coge los de Fit Me Que estaban muy bien Esos de Maybelline Que iré mirando Ah y también me quiero coger La Revlon Color Stay Para pieles secas Normales Porque yo tengo la piel seca Entonces si alguna persona La utiliza Me interesa su opinión Como queda el efecto Para pieles secas Porque tengo pensada Comprarla Y no sé si me iría bien El tono 180 Porque yo en MAC Seré un NC25 O algo así Seré en MAC En la Fixed Fruit Pero yo creo que me iría El 180 Pero bueno Si alguna persona La tiene la Revlon Color Stay Para pieles secas Normales Me interesa su opinión Y bueno Espero que os haya gustado No os haya aburrido Muchísimos besos Y bueno Nos vemos en otro vídeo Adiós